Dimensión Hípica Pronósticos es una presentación publicitaria de Centro Hípico La Fórmula y Apuestas Royal.com te invitan a disfrutar del hipismo nacional e internacional. Remates en vivo, sopa por la casa, premios sorpresa y con la comodidad que usted se merece. Los pagos son inmediatos, estamos ubicados en el Centro Comercial Los Chahuaramos, nivel planta baja, local número 24. Sellatuparley.com, el mejor sistema de apuestas deportivas. DimensiónHípica.net, el portal del periodismo hípico en Venezuela. La emoción del hipismo en ApuestasRoyal.com Nuevamente, bienvenidos a nuestro programa Dimensión Hípica Pronóstico. Como siempre, por aquí, por nuestro canal de YouTube, es un placer estar nuevamente con todos ustedes en la edición y montaje Samuel Medina. Y con el cariño de toda la semana, aquí les saluda Antonio José Medina. Este es Dimensión Hípica Pronósticos. Por aquí, por nuestro canal de YouTube, para las carreras de este sábado del Hipóromo de Valencia, domingo del Hipóromo de Arrinconada y, como siempre, nuestra orientación para los hipóromos de Estados Unidos. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, le dan me gusta, activa la campanita. Hemos superado ya los 30.000 suscriptores. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Redes sociales, arroba Dimensión Hípica y página web www.dimensiónhípica.net. Bueno, vamos con nuestra información. La semana anterior, bueno, Petty Queen, el ejemplar Jimmy D. Gray, Mike Robin May, el video, ganó en esta segunda válida del domingo, Yaciel, y ganó nuestra fija para Estados Unidos, Practical Miss, el sábado en Acuedo. En la primera competencia respondió Practical Miss, nuestra fija. Vamos a superar el promedio con el favor de Dios este fin de semana. Bueno, vamos a comenzar con los Hipóromos de Estados Unidos. Vamos para este sábado 4 de mayo en el Hipóromo de Churchill Down. Vamos a ligar en el Kentucky Derby. Hubo décima competencia, el número 2 Sierra Leone, el número 2, con Tyler Gafalione y Chuck Brown en el Kentucky Derby, grado 1, primer paso de la triple corona de Estados Unidos, distancia 2.000 metros. Este caballo me quedo con la atropellada de Sierra Leone en este Kentucky Derby, el hijo de Goal Runner, mi nieto de Matthew Boone, ganador del Bluegrass State en Kinneland. La verdad que esta atropellada es larga de este caballo, la condición que atraviesa, consistente en su remate. Quizás el detalle que el caballo lo ha hecho en sus tres últimas competencias, cuando viene atropellando por centro de cancha, carga hacia la parte interior de la pista. Y la verdad que hay que tener fuerza para controlar este caballo. Y la verdad que anda extraordinario. De 4-3, de 2-2, el 27 de abril, 1060, en Churchill Down. Yo creo que este caballo va a ser el ganador del Kentucky Derby, menor a mayor, indudablemente que Tyler Gafalione y el Jockey. Tendrá esa gran tarea de superar el tráfico, pero creo que estos 2.000 metros le caen a este caballo Sierra Leone. Y para mí este ejemplar se va a consagrar en el Kentucky Derby. Por supuesto, Firle es un ejemplar con gran oportunidad. Otros ejemplares también. Vamos a ligar también a los venezolanos con gran opción. Pero yo creo que Sierra Leone, por la condición, por la atropellada, por la condición que atraviese este caballo, yo creo que va a llevarse el Kentucky Derby y nuestra orientación para este sábado en Churchill Down, en la buodécima competencia, el número 2, Sierra Leone, el número 2, en el Kentucky Derby, grado 1, el primer paso de la triple corona del hipismo de Estados Unidos. Y para este sábado en el Hipórono de Valencia, pero antes vamos a colocar ahí en pantalla los boletines de los ejemplares retirados. Para este fin de semana, nos vamos para este sábado en Valencia. Ahí está en pantalla el retirado oficial en la primera carrera, el número 6, de Ensejo Real, por la ubicación del miembro anterior derecho. Y de la quinta carrera nos corre el número 8, Arenado, por Neocitis Escapular. Y el otro boletín del Instituto Nacional de Hipóromo, en este caso fue el de Valencia, en el Hipóromo de la Rinconada, hasta el momento retirado oficial en la primera carrera, el número 1, The Last Dance, número 1, por claudicación del miembro anterior izquierdo. Así que esos son los ejemplares retirados hasta los momentos para este sábado y domingo en el Hipóromo de Valencia y el Hipóromo de la Rinconada, respectivamente. Nuestra línea para este sábado en el Hipóromo de Valencia corre en la segunda válida, a distancia 1.100 metros, llegó desde 3 y más años, ganadora de 2 y 3 carreras. Es la número 6, Magical Song, número 6. Demostró, bueno, que su condición, la condición que atraviesa es extraordinaria, esta torrilla de John del Calderón, del excelso, el líder propietario en el Hipóromo de Valencia, una yegua que el 26 de abril dejó 800 en 58 en pelo cómoda, sigue acelerada con 14, manteniendo condición, en su última hora en 69.3, un remate de 19.2 en los últimos 300 metros, la misma distancia, es el tiro de ella, y yo creo que va a repetir la línea de dimensión hípica pronóstico para este sábado en el Hipóromo de Valencia, en la segunda válida, la número 6, Magical Song, número 6. Pasamos a las competencias de este domingo, en el Hipóromo de la Rinconada, de una vez, tomen nota. Nuestra orientación, primera competencia, 1.800 metros, caballos de 4 y más años, ganadoras de 1 y 2 carreras, retirado el número 1, The Last Dance, número 1, por claudicación del miembro anterior izquierdo. Nuestra primera fija, el 2 Padel, número 2, netamente superior a este lote, un caballo que se ha medido, bueno, recuerden ustedes ese gran carrera en el Simón Bolívar, recuperado, este ejemplar el 27 de abril, mil en 76, 1.291.2 en pelo de carrerón, con 13, con su jinete, trajado el Gabriel Barrios, yo creo que Padel, ante este lote, la verdad que debe ganar, sumamente fácil, este número 2. Un caballo que en su última presentación, recuerden ustedes el tren falso de carrera, 400 en 26, 800 en 53.2, los 1.200 en 79.3, en esa competencia, y además, esa carrera, donde llegó cuarto a cinco cuerpos del diafro, en José María Vargas, y este caballo, ya tiene tres segundos en la distancia, Padel, así que me agrada este caballo, para ganar en la primera competencia, de este domingo en la Rinconada. En la segunda carrera, llegó desde cuatro y cinco años, ganadores de dos y tres competencias, distancia 1100 metros, nuestra otra fija, la número 2 Reina del Valle, el número 2, esta llegó a la verdad que corrió, prácticamente un clásico en su última, esta, una carrera selectiva, exactamente fue un clásico, el Eduardo, la arrasaba el Eduardo, allí se midió contra mi querida Enma, señora Florencia, Breit Jollet, y esta llegó cerca, ahí a ocho cuerpos, un carrerón, yo creo que ya, ya se ganó a Clara del Valle, está estupenda, el 20 de abril, en 79, 21200, en 24 en pelo, de carrerón contenida, con 14.2, reporte de cancha, del equipo de toma tiempos, del INH, esta llegó a la verdad que, por lo que atraviesa y Riveritos, José Alejandro Rivero en la silla, para mí va a ganar, así que nuestra segunda fija, la no valía, el número 4 Reina del Valle, número 4, tercera competencia, 1200 metros, llegó a de seis y más años, ganadores de 4, 5 y 6 carreras, el 1 Zendaya, estrena cuadra, netamente superior a este lote, carreras que la acreditan, la verdad, esta número 1 Zendaya, estrena cuadra, puesto de pista, que no debe ser tan escogido, porque una yegua que tiene cierta velocidad, esta número 1 Zendaya, la enemiga para mí, la número 5, amor amor, número 5, viene de correr dos carreras selectivas, una yegua que la vi uno correr muy lejos, en sus dos últimas presentaciones, si corre como lo hizo con Quevedo, tercera, cuarta, allí cerquita, este llegó, va a contar, en la recta final, está número 5, amor amor, que en su última, el jinete Jonathan Aray, informó que la sintió agotada, en los metros finales, el sábado 27 de abril, está número 5, amor amor, mil en 77, 2 mil 200 en 93, en pelo de menor a mayor, muy bien, al final con remate, 12 segundos, y un quinto, la otra es la número 7, en mi indiana, ahora por fuera, ganó muy bien, 67, una de esta yunta, que está ganando, la verdad, que tiene gran oportunidad, 1, 5, 7 en la tercera carrera, de este domingo, en el informó la rinconada, cuarta carrera, 1 mil 200 metros, caballo de 6 y más años, ganadores de 4 y 5 carreras, en primer término, el número 2, Gran Sabanero, número 2, el de Luis Martín, con Robert Capriles, un caballo que viene, recuperado para este compromiso, recuerden las limitaciones, que tiene Gran Sabanero, lo ha dicho su entrenador, un caballo lesionado, pero muy bien llevado, por su entrenador, Luis Francisco Martín, el sábado 27, termina en 71, 1 mil 200 en 84, 4 en pelo como fenómeno, con 12 segundos y 3 quintos, los últimos briseos, del Gran Sabanero, han sido con Robert Capriles, agustó este jueves, 400 en 27, 600 en 41, 1 con remate de 12, 3, muy bien Gran Sabanero, puesto de pista, número 2, ideal para intentar venirse, pegarse la baranda, intentar venirse de punta a punta, este número 2, el enemigo, el 8, Bravucón, con el jinete aprendiz, Jervinson Contreras, nada fácil, correr este caballo, conducir al caballo Bravucón, hay que moverlo en la recta final, una gran tarea para este aprendiz, gran oportunidad para Bravucón, y el número 1, Skull Trooper, su distancia, y corre pegado a la baranda, así que es respetable, este caballo Skull Trooper, que viene de una gran carrera, detrás de Mike Tickico May, la semana anterior, hay que acotarles, que este caballo Bravucón, el número 8, logró dos victorias seguidas, en 1.200 metros, el año pasado, y una vez esta, fue el clásico Sprinter, grado 1, así que 2-8-1, en la cuarta carrera, de este domingo, en el informo La Rinconada, y continuando, con nuestro esquema de producción, aquí le presentamos, nuestro invitado, en Dimensión Ípica Entrevista, el jinete campeón, de la primera temporada, de la primera temporada, de apertura en el informo La Rinconada, José Alejandro Rivero, sellatuparley.com, Algalope en apuestas deportivas, y en el hipismo mundial, presenta, Dimensión Ípica Entrevistas, y en Dimensión Ípica, el jinete campeón, de la primera temporada, 2024, en el informo La Rinconada, José Alejandro Rivero, el popular Camagüán, bueno, campeón, en este mitin, conjuntamente con su agente, José Andrade, que han hecho un gran trabajo, bueno, Riverito, en primer lugar, felicitaciones, gran trabajo, gran labor, no solamente con, tú como Jockey, sino con tu agente, José Andrade, han conquistado, esta primera temporada, bueno, primeramente, tu primera palabra, con este título, ¿no?, que logras aquí, en La Rinconada. Oye, de verdad, muchas gracias, Medina, por esta gran entrevista, gracias por las felicitaciones, sí, fíjate que, el trabajo, ha sido en equipo, no ha sido solo, sino en equipo, un gran equipo, que venimos trabajando, semana tras semana, día tras día, fuertemente, pista, físicamente, mentalmente, muchas cosas, de verdad, y bueno, mi agente, José Andrade, ha sido fundamental, en mi carrera, porque, para mí, es uno de los mejores agentes, y siempre está pendiente, de escoger, y buscar las mejores montas, en cada compromiso, y bueno, aquí seguimos trabajando, como nos ve siempre, en la pista duro, para seguir manteniendo, este gran ritmo. Rivero, te imaginabas, que ibas a ganar, un meeting, o una estadística, aquí en La Rinconada, como esta, la primera temporada, Oye, mira Medina, nunca perdió la fe, de ser un jinete ganador, de ganar estadística, o sea, no me mentalizo, en mi mente, no, que quiero ganar, que quiero ganar la estadística, que quiero ganar, no, solamente dejo que Dios, haga todo lo que tenga que hacer, que Él es el que todo lo puede, y no me apuré, a mí siempre me decían, concha, que puedes ganar el meeting, que puedes ganar la estadística, yo lo único que le decía, bueno hermano, todo es la voluntad de Dios, si Dios lo permite, lo gano, si no, yo no estoy apurado, yo sigo ganando mis carreras, y bueno, si Dios lo permite, y bueno, lo permitió, tuve la oportunidad, y bueno, cerramos con broche de oro, gracias a Dios. ¿En qué pensaste, José Alejandro, después que ya, sabías que ya tenías el título en la mano, en el recinto, en tu casa, cuando estabas pensando, ¿qué pasaba por la mente de Rivero? Mira, primero pasaba un tarugo en la garganta, o sea, el taruguito en la garganta que, o sea, soy una persona muy sentimental, y bueno, tenía ese tarugo en la garganta, porque pensaba en mi familia, pensaba en todo el recorrido, que había pasado, para llegar y lograr, donde estoy en este momento, y todas esas cosas, o sea, revolvieron todos esos sentimientos, e incluso cuando gané, la primera carrera del domingo, se me salió hasta una lágrima, en el recinto, hablando con mi valet, le dije, estoy muy feliz, y bueno, estoy contento, pues, y tenía esa lágrima ahí, y el tarugo, pero bueno, ahí me afirmé, y seguí mi compromiso, y pudimos lograr, ya el segundo triunfo el domingo, y feliz, mi familia muy contenta, todo esto se lo debo a Dios, todo esto para mi familia, porque ellos han luchado conmigo, y han estado en todo momento, y bueno, para mi pueblo Camagüán también, que creo que el primer jinete de allá, es un orgullo, y eso me enorgullece mucho, ser un jinete destacado, saliendo de Camagüán, de los esteros de Camagüán, y aquí seguimos hermano, trabajando semana tras semana duro, así es, José Alejandro, los compromisos de este domingo, con gran oportunidad, de comenzar este nuevo mitin, ganando, para que hagas un paneo, y orientes a la afición hípica, mira, nos vamos en la primera carrera, con el ejemplar Susurro, este ejemplar de verdad, anda muy bien en condiciones, estamos esperando este tiro, desde hace tiempo, porque tenemos la fe, que este caballo, va a correr la larga, muy bien, esperemos que este caballo, no tenga contratiempo, en esta carrera, tenga una partida limpia, y pueda hacer buena actuación, en este tiro, nos vamos, en la segunda carrera, con el ejemplar Reina del Valle, este ejemplar está corriendo, muy bien, tiene buena velocidad, vuelvo nuevamente, a hacer junta, con Ricky Diangelo, que es el gran entrenador, y bueno, esperemos tener un buen brinco, correr depende, de lo que me diga él, y estar haciendo, muy buena actuación, nos vamos en la tercera, con el ejemplar Miss Indiana, correr en un lote, que no es tan exigente, la yegua, se ha mantenido muy bien, llegó muy bien, de la carrera, 1200 metros, puesto de partida, fenómeno para ella, esperemos que, esta yegua, pueda estar haciendo, buena actuación también, nos vamos en la cuarta, con el ejemplar Cyclone, este ejemplar, lo conozco muy bien, a la perfección, el lote es un poquito exigente, pero sin embargo, el caballo, está corriendo bastante, esperemos que este caballo, tenga un buen brinco, tratar de administrarlo, lo más posible, en las primeras de Cannes, y para abajo, el caballo, pueda estar respondiendo, en la quinta carrera, King Joaquin, este caballo, va a correr seguido, no conozco muy bien, el ejemplar, nada más, con las instrucciones, del entrenador, creo que, me basta, esperemos que, este caballo, tenga un buen brinco, y también, pueda estar haciendo, buena actuación, en la sexta, con el ejemplar, Free Danzata, esta ejemplar, es una llevo, bastante regular, viene mejorando, en sus carreritas, esperemos que, esta llevo, haga una muy buena carrera, también, tiene muchas chances, esta llevo, nos vemos, en la séptima carrera, con el ejemplar, Nesquim, que este ejemplar, está de turno, se mantiene, en cancha muy bien, en su apronte, lo hizo excelente, no le exigí mucho, en su apronte, para guardar, un poco para la carrera, esperemos que, esta llevo, tenga buen brinco, también, y pueda estar, haciendo una buena carrera, y nos vamos, en la novena, con el ejemplar, el tintorero, el ejemplar, hueve a mi hermano, viene de perder, una carrera, lo agarraron, llegando, reapareciendo, el caballo, ahora se mantiene, bien en condiciones, ahora esperemos, tenga buen brinco, y, corra como él sabe, correr en la punta, y bueno, tenga un poquito de suerte, para los aficionados, cuáles son las montas, más importantes, que tú consideres, que pueda estar ahí, metido en la candela, bueno Medina, de verdad, te voy a decir algo, cuando llevo, bastante monta, o no llevo monta, estas, son, siempre, me gustan todos los caballos, porque, le tengo fe a, a todos mis caballos, el caballito, susurro, de verdad, le tengo buen aprecio, creo que ese caballo, la metieron en la candela, también Inés Queen, que es muy buena, yo que está de turno, y el otro caballo, tintorero, que dices tú, por supuesto que sí, así, José Alejandro, gracias por estar, en Dimensión Hípica, nuevamente, felicitaciones, el campeón, de la primera temporada, 2024, en la rinconada, el jinete, el orgullo de Camagüán, José Alejandro Rivero, tu despedida, José Alejandro, bueno, un gran saludo, a toda esa afición, se les quiere mucho, éxitos y bendiciones, selletuperlay.com, donde compartimos, tu pasión, presentó, Dimensión Hípica, entrevistas, Vamos para el 5 y 6, de este domingo, en el hipónomo, la rinconada, a sellar su cuadrito, y por supuesto, como siempre digo, a sellar, y a apoyar, nuestro hipismo, venezolano, muchas gracias, José Alejandro Rivero, el campeón, de la temporada, apertura, en el hipónomo, la rinconada, también a su agente, José Andrade, gran trabajo, la verdad, y se capitalizó, con, este triunfo, con este título, abriendo la temporada, en el hipónomo, la rinconada, bueno, vamos para el 5 y 6, primera valia, para el juego del 5 y 6, recuerden suscribirse, a nuestro canal de YouTube, ya superamos los 30 mil, suscriptores, redes sociales, arroba, Dimensión Hípica, y página web, www.dimensionhípica.net, primera valia, para el juego del 5 y 6, distancia, 1.100 metros, caballos de 4 años, debutantes o no ganadores, me agrada, en primer término, este número 4, expresivo, número 4, lo vi correr comprometido, por la parte interior, de la pista, la verdad, que el caballo, nunca se sintió cómodo, por ese puesto de pista, llegó tercero de paradigma, yo creo que este caballo, mejor puesto, va a estar decidiendo, el sábado 27 de abril, miga en 71, 1, en silla, 1.283, 3 cómodos, muy bien, con remate, 12 segundos, y 3 quinto, el enemigo, el 3, Regal Holiday, número 3, es un caballo, que lo vi correr un poco comprometido, en su última, baja 300 metros, sigue la monta, desde, o más arriba, es un ejemplar, que aquí tiene una gran oportunidad, va a rendir mucho, en este tiro, de 1.100 metros, el 8, Ken Joaquin, con Rivero, un caballo, que salió en velocidad, en su última, ahora va, baja 300 metros, también de la cuadra, de Gaby Marquez, con gran oportunidad, y el número 7, el Pijin, creo que el descargo, de 3 kilos, va a favorecer mucho, recuerden que tiene un segundo, el Lemon White, que ganó galopando, y aquí también tiene una gran opción, 4, 3, 8, 7, abriendo la primera válida, para el juego del 5 y 6, en la segunda válida, distancia 1.400 metros, Lleguas de 3 años, debutantes o no ganadoras, vamos con el video, juega nuestra línea, la línea de nuestro programa, Dimensión Hípica, pronóstico, es la número 6, Maggie, número 6, ahí vamos a ver en pantalla, la recta final, cuando ésta llegó a, llegó tercera, de Samantha Gerr, allí en gran atropellada, llegó cerca, esta número 6, Maggie, con la pupila, ahora de Ramón García, el viernes 26 de abril, mil en 68, 2, en pelo, 1.200, con el chino, 81.3, cómoda, muy bien, con 12 segundos, y un quinto, con el implemento gringo, los tres últimos briseos, este llegó, Maggie, ha sido con Robert Capriles, yo creo que le llegó, el momento de vencer, una yegua, que muy bien llevada, por su nuevo entrenador, Ramón García, ante un buen trabajo, también de Fernando Parili, pero yo creo, que esta pupila, de Majesto, ni esta nada más, ni nada menos, ese crack argentino, Candy Ray, el padre de Gun Runner, allá en Estados Unidos, que Gun Runner, es el padre de Sierra Leone, que va este sábado, por el Kentucky, el Maggie, en la número 6, creo que va a responder, va a defender, la línea de dimensión, y pica pronóstico, está número 6, Maggie, en la segunda válida, en la tercera válida, 1,400 metros, yeguas de 4 y 5 años, ganadores de una carrera, cambio un poco el panorama, Next Queen, la número 10, la que me gusta, por la atropellada, una yegua, que mantiene, muy buena condición, José Alejandro Rivera, en la silla, el buen trabajo, de José Luis Balzán, el 19 de abril, esta yegua, tiene un briseo, muy llamativo, 1,069, 1,283, en pelo movida, muy bien, con 12 segundos, 2,5 con jinete traqueador, la enemiga, el 9, la llevo empoderada, una yegua, que con 100 metros más, esta yegua, cuidado en la recta final, muy bien, en un buen segundo, una yegua, que ya es ganadora, en la distancia, me agrada esta yegua, para sorprender, la número 6, Amatista, número 6, muy recuperada, esta pupila, del estúdio, de abril, vamos a indicarla allí, y la número 11, la llevo enfurecida, que parte por fuera, mejoró 10 cuerpos, mantiene condición, yo creo que también, tiene que estar decidiendo, en esta tercera valia, 10, 9, 6, 11, en la tercera valia, para el juego, del 5 y 6, recuerden suscribirse, a nuestro canal de YouTube, le dan me gusta, activan la campanita, redes sociales, arroba dimensión hípica, y página web, triple W, dimensionhipica.net, cuarta valia, 1,400 metros, caballos de 3 años, debutantes o no ganadores, vamos con este video, y nuestro allí editor, Samuel Medina, va a colocar en cámara lenta, cuando este caballo, el número 9, el gran Luis, en su última, acá llegó, tercera, 11 cuerpos de parrillero, residió tremendo tropiezo, a la altura, al 800 metros, levantó su yoki, Jonathan Arai, y el caballo, volvió, allí, y llegó tercero, esta es la velocidad, de la carrera, tremendo video, el caballo, este número, 9, el gran Luis, no hay tanta velocidad, yo creo que te puede salir, a intentar venirse, de punta a punta, este es el caballo, que me agrada, por video, por la condición, que atraviesa, y la velocidad, que puede venirse, de punta a punta, para mí, el enemigo, es el número 7, Titan Time, número 7, el de Freddy Escobar, con Joan Aranguren, caballo de 520 kilos, son 300 metros más, venía muy bien, en su última, el viernes 26 de abril, este caballo, dejó 1,282, 2, en silla, 1,495, 1, movidos, respondió, bajando en 12 segundos, y un quinto, con Joan Aranguren, así que este caballo, creo que va a ser, el gran enemigo, por ello, hemos seleccionado, aquí el candado, efectivo, de dimensión, y pica pronóstico, con el 9, el gran Luis, número 9, y el número 7, Titan Time, número 7, el que va a conducir, Joan Aranguren, que para mí, todos deciden, hay otro caballo, con muchísimos chances, el número 1, High Black Cup, de una gran oportunidad, si ustedes, van a multiplicar, lo pueden agregar, pero nosotros, nuestra sugerencia, este candado, efectivo, con el 9, el gran Luis, y el número 7, Titan Time, número 7, 9, 7, en la cuarta validad, para el juego, del 5 y 6, quinta valio, 1,100 metros, caballos de 4 y 5 años, ganador de 2 y 3 carreras, el 8, el gran Mario, me gusta, como primera Marta, y Batacazo, en esta quinta valia, veo mucha velocidad, en esta competencia, un caballo, que viene a correr arriba, en lote muy superior, buen descargo, descansadito, este caballo, de verdad que me agrada mucho, el número 8, el gran Mario, buscando una buena sorpresa, va a correr de menor a mayor, se le puede presentar, la carrera en los 300 metros finales, un Batacazo, el 8, el gran Mario, el 9, el 6, el 6, el 6, partió mal en su última, luego buscó afuera, su jineta, Previja Aguilar, y la verdad que es buen video, un tiro, un poco incómodo para él, pero un caballo, que se ha medido contra mejores, el 4, Saint Pierre, reaparece, un caballo de una gran velocidad, y bueno, son 200 metros menos, este es uno de los grandes favoritos, y hay que respetarlo, y el 7, tintorero, número 7, otro carrerón en su última, no quería perderlo, pasó por Chesco en los 100 metros finales, otro con una gran oportunidad, en esta competencia, este caballo, el gran Mario, el 27 de abril, el sábado 27 de abril, el 850, en 54, uno en pelo, miren 67, dos contenidos, bajando en 12 segundos, tres quintos con jinete, traqueador, recuerden que este caballo, el gran Mario, ganó dos carreras de manera consecutiva, una de ellas fue con Carlos Brito, que fue por 10 cuerpos, y es el mismo Jockey, que lo lleva en esta oportunidad, 8, 9, 4, 7, en la quinta válida, para este domingo, en el informe de la rinconada, y en la sexta válida, vamos con el video, vamos a indicarles a todos, si usted es el de acaso, de dimensión y pica pronóstico, vamos a indicarse la solita, en esta carrera de cierre, es la número 4, Gran Marisela, vamos a ver ahí en cámara lenta, cuando en su última carrera, con el jinete, Jervison Contreras, bueno, recibió un fuerte golpe allí, que quería, la yegua quería ya, meterse allí en la punta, con inspiración, pero levantó su jockey, por poco allí, el jockey Jervison, produce un problema allí, con ese gran tropiezo, la yegua quedó como unos 3, 4 cuerpos, volvió, llegó cuarta, 9 cuerpos, recuerden que en inspiración, ganó por 8 cuerpos, Queen Grace llegó a 8 cuerpos, ella le llegó a un cuerpo, de que llegó segunda, Queen Grace ha quedado, en esta oportunidad, ahora Roberto Aprile, no hay velocidad en la carrera, puesto de pista ideal, para intentar venirse, y crecerse en la punta, este es mi datazo, de cierre, para este domingo, en el hipóromo, la rinconada, la número 4, Gran Marisela, que el sábado 27, 431, 1, cómodo en pelo, con remate de 14, 4, con jinete traqueador, así que esta yegua, esta número 4, Gran Marisela, me gusta, como datazo de cierre, y así se la recomiendo, para todos ustedes, el datazo, dimensión hípica pronóstico, la número 4, Gran Marisela, número 4, en la sexta valia, para el juego, del 5 y 6, el hipismo, tu pasión, mi pasión, mucha suerte, y será hasta la próxima semana, dimensión hípica pronóstico, fue una presentación, publicitaria de, Centro Hípico, La Fórmula, y Apuestas Royal.com, te invitan, a disfrutar, del hipismo nacional, e internacional, remates en vivo, sopa por la casa, premios sorpresa, y con la comodidad, que usted se merece, los pagos, son inmediatos, estamos, ubicados, en el centro comercial, Los Chau Aramos, nivel planta baja, local, número 24, sellatuparley.com, el mejor sistema, de apuestas deportivas, dimensiónhipica.net, el portal, del periodismo hípico, en Venezuela, la emoción, del hipismo, en apuestasroyal.com, del mercado, el tanto, lo encontremos, el tiempo, el dt, de apuestas 44, Ya o. Gracias.